Nos manifestamos frente a las petroleras, nosotros esta medida ya la habíamos anunciado la semana pasada. Nosotros sabemos que los privados y las petroleras no tienen la culpa, pero sabemos que tienen mucha injerencia con el gobierno de la provincia para que sea un canal de diálogo. Nosotros ya hablamos con el defensor del pueblo, hablamos con el gerente del Coto, hablamos con la pastoral social de Neuquén. Hicimos un montón de medidas, ya hace más de cinco meses que venimos trayendo diferentes tipos de medidas y aún así provincia todavía sigue sin darnos ninguna solución. El índice de indigencia en la provincia ha crecido y ha crecido muchísimo. Ayer salió el índice de la canasta básica que ya lleva al 42%, esto nosotros ya lo sabíamos hace muchísimo tiempo, no necesitábamos ninguna encuesta que nos dijera que los compañeros y las compañeras no tienen que comer en la casa. Y aún así provincia sigue sin darnos respuesta, sigue sin darnos ninguna solución. Nosotros hemos entregado un montón de petitorios donde le reclamamos a provincia que el trabajo es genuino y la apertura de la obra pública. Muchas organizaciones sociales ya lo están haciendo en diferentes salitas del barrio, en diferentes comedores, pero siguen sin darnos ningún tipo de solución, ningún tipo de alivio a las organizaciones sociales. Se anunció la ley de emergencia alimentaria y acá en provincia no se mutaron por nada. Está la CETEP, el Polo, el FOL, la Darío Santillán, los compañeros ceramistas, nosotros estamos acá, los compañeros del FOL están en Pampa Energy y los compañeros del PO con los compañeros ceramistas están en Plus Petrol.